Bueno, pasando a otras informaciones, el próximo 15 de abril es la fecha límite para someter la planilla, pero ¿conoce usted quién debe rendir o los que deben radicar por primera vez? Bueno, pues para orientarnos sobre esto, le damos la bienvenida al CPA y amigo Kenneth Rivera Robles del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, a quien siempre es muy grato saludar. ¿Cómo estás? Un placer siempre estar aquí, un placer siempre estar con los compañeros televidentes. Sobre todo porque, mira, nos orienta si nos ubica para evitar errores en esa planilla, que es tan importante que llegue perfecta para entonces poder uno reclamar lo pertinente o pagar lo que nos toca a cada cual. Mira, usualmente las personas, y en una cosa nos preguntan mucho, ¿cuándo tengo que empezar a radicar? Usualmente si me gano más de 5 mil dólares, tengo que empezar a hacer una playa en Puerto Rico. Casi siempre el año que empezamos a trabajar, el año que recibimos un dinerito adicional, en el caso de las personas que nunca han radicado, y ya los que llevamos tiempo pagando y trabajando, pues tenemos que seguir radicando como de costumbre. Un gran cambio este año, acuérdate que venimos con la forma electrónica, viene haciendo este año con una forma electrónica que tenemos que tener eso presente. Y esta forma electrónica, no hay ningún cambio drástico más allá de que precisamente se utilicen los medios disponibles para esto. Es decir, que se llena igual, se procesa igual, pero ¿y cómo se hace con la firma electrónica? La pones electrónica cuando usas un preparador, pues en el caso de un tercero, le das un papel firmado, si vas a un centro de hacienda, pues frente a la persona de hacienda lo vas a hacer. O sea que ahí no habría inconveniente alguno. Ya es una cosa que han hecho antes, y están tratando de que la gente migre a eso, estaban tratando de que fuera una cosa voluntaria, pero ya lo están haciendo más obligatorio. Están diciendo que a menos que sean unas excepciones bien particulares, gente que tiene créditos contributivos, que son dueños de ciertos tipos de inversiones, y las demás personas vamos a tener que radicar de forma electrónica. Para los asesores y para los CPA, para quien te llena la planilla, que tiene el conocimiento, no es un inconveniente. No debe ser un inconveniente. Una cosa sí que siempre que tienes que tener presente, pues tienes una variable nueva en la ecuación, que es el que estás usando el sistema electrónico de hacienda. Así que no lo dejes para el final, o sea, no lo dejes para el 15 a las 8 de la noche, porque si el sistema se cae, pues va a ser un corre y corre ese día. El aspecto de rendir, si ya uno ha recibido los documentos pertinentes, uno puede rendir mucho antes a la fecha en cuestión. Eso es así. Las dos cosas importantes son la W2, que ya debo haberla recibido para finales de enero, y la segunda cosa es la 480, esas se reciben para finales de febrero. Así que una cosa importante, no se me desespere mucho y radique con la planilla incompleta, porque se la van a virar y se va a atrasar. Así que usualmente le decimos a la gente, espere hasta que termine febrero, que tenga ya todas las informativas, y ya puede radicar con su paquete completo. Kenneth, muchas gracias por esta información valiosa. Obviamente nosotros vamos a recordarle que todos los lunes le vamos a estar ofreciendo importante información precisamente sobre la planilla de contribución sobre ingresos correspondiente al año 2015 y su responsabilidad contributiva. Muchas gracias. Un placer. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!